hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego island 2 vamos a ver qué tal nos va amigos muchos lo conocen como el juego de los delfines esperemos y haya buenos premios buenos bonos gracias por el apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia el día de ayer amigos estuve mandando saluditos los cuales se me finalizó el vídeo antes de terminar todos los los saludos que tenía ahí en los comentarios ahorita voy a mandar algunos que quedaron pendientes son pocos pero de igual vamos a concluir eso que teníamos ahí este pendiente con mandar saluditos a toda esa gente que dejará el comentario en el vídeo que yo mencioné y pues vamos a arrancarnos con el island 2 amigos nos vamos a ir al máximo esperemos y vengan varios bonos suscríbanse compartan y recomienden instagram feed facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube gracias gracias no olviden activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos amigos vámonos a los nueve líneas por 5 45 pesos al máximo a ver qué tal se pone a ver qué tal se pone ahora he visto algunos comentarios donde me dejan es que a mí no me saludas como les he comentado hay que estar al pendiente en el vídeo que yo que yo solicito amigos para comentar porque yo les digo supongamos en este vídeo pueden comentar y mañana les mando un saludito toda la gente que vio ese vídeo va a estar recibiendo un saludito al día siguiente pero supongamos si lo ven mañana o pasado este vídeo pues ya no va a valer amigos porque es de un día para otro hay disculpe si es que no mando saluditos a algunos de ustedes pero no es que no quiera simplemente que no concuerda a lo mejor y cuando yo solicito pero pues bueno ese no es el tema vamos a darle a el islam 2 ahí es amigos ahí está no nos cae el bonus las islitas vamos a ver si podemos llegar a esa famosísima isla vamos bien vamos bien este 855 ahí va ahí va nos quedan dos amigos nos quedan dos vamos por este y nos sale el tremendísimo tiburón de igual manera nos llevamos un excelente premio amigos chequen vamos a ver son mil cuatrocientos cincuenta y cinco en el bónus del islam 2 seguimos esto bueno me gusta mucho como se ve la imagen así con él con el soporte la verdad pienso yo que es si se amplió la calidad y pues eso es lo que yo buscaba amigos vídeos con calidad para que ustedes los puedan disfrutar al máximo ah si estuvo bueno vamos a darle un dos un tres no señor nos recupera el tiro ay si se podía amigos ahí sí sí se podía ahí anda ahí anda el bónus recuerden que compartimos pérdidas y ganancias amigos no siempre ganamos no siempre perdemos pero pues casi siempre perdemos verdad si es cierto ahí está ahí está nos acaba de caer nuevamente el bónus me voy a ir con la misma este y luego este y le re le fallé amigos cuatrocientos cincuenta como les comentaba compartimos pérdidas y ganancias porque queremos hacer ver la realidad de la maquinita tragamonedas amigos nunca no siempre se gana pues y y y y y y vamos 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 con bastante ventaja amigos llevamos mil ochenta y cinco de ventaja más esos sesenta pesitos y y y y y y Gracias. ¡Ese está bueno, amigos! Ahí anda, ahí anda el bonus Y ese sí lo podía doblar Vámonos por el 4 Vámonos por el 4 Lo estuvieron solicitando ahí en los comentarios Chequen, chequen por qué O cuál es el motivo amigos por el cual No doblo los 4, es pérdida segura Fueron 100 pesitos a tierra Y la verdad pues No está nada chilo perder No está nada chilo No está nada chilo Suelta, suelta No está nada chilo No está nada chilo No quiere amigos, no quiere Parece ser que ya se ajustó Y quizás si ya no nos vaya a soltar premio Le voy a dar hasta 1000 pesitos 100 mil pesitos No suelta, finalizamos el video Y nos vamos al siguiente amigos No está nada chilo 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 Vamos, vamos, vamos Ese está bueno, ese está bueno amigos Un 2, un 2 7, algo peligroso Ahí anda el bonus Ahí andan cerca, las islas Lo recupera el tiro Ah, otra vez se me fue amigos Ese 3, ese 3 si pudo haberlo doblado Ah, otra vez 100 pesitos, 100 pesitos Vamos, vamos, vamos Queremos bonus Ese está bueno Ya no quiere caer, ya no quiere caer ese bonus Vamos amigos, ahí está otro 3 Y lo ganamos Lo ganamos Un 2 Y no quiso Ahí está, ahí está amigos, nos vuelve a caer el famosísimo bonus Vamos a arrancar con el del medio Excelente El que sigue Otro muy bien El que sigue El que sigue El tremendísimo tiburón amigos Nos llevamos aproximadamente O más o menos O más o menos Bueno, exactamente 900 pesitos Excelente premio amigos Le sigo jugando a 2,000 pesos Y si llego a 2,000 pesos Finalizamos video Ahí está Ahí está Lo voy a bajar Una línea por 5 Porque después me paso amigos Después me paso Ese estuvo bueno Un 2 Híjole no Le subimos 3 líneas por 5 Ah, se estuvo bueno Se estuvo bueno amigos 10 Y digo que ahí está bien amigos Ahí está bien Finalizar video Porque después Después los gasto amigos Después los gasto Ahí se me fue Se movió Después se gasta ese crédito Y no tiene caso amigos No tiene caso Mejor Nos vamos con 1,200 pesitos De ventaja Y nos vamos al siguiente juego A ver que tal se pone Y ya me brinqué Ah bueno, ya lo recuperé Ahí va Ese es el último Y así finalizo este video amigos Espero les haya gustado Yo soy su amigo Moneditas Oficial Gracias por tanto Y tanto apoyo Gracias a toda esa gente Que se sigue sumando A esta gran familia Suscríbanse Compartan Y recomienden Dejen su like Dejen su comentario Activen la campanita Para que no se pierda Para que no se pierda Ninguno de mis videos Cada día somos más amigos Y esto es gracias a ustedes Nos vemos en la próxima Saludos muy especial De su amigo Moneditas Oficial Ah se me olvidaba Los saludos que quedaron pendientes Déjenme checar aquí Y rápido Mando esos saluditos Fue En Este Ahí va Nos quedamos Con Vamos Vamos Se me pierden Se me pierden Amigos Se me pierden A ver A ver A ver Donde nos quedamos A ver A ver A ver No se me desesperen Ahí les va Un saludo muy especial Para la familia Romero Mungarro De Hermosillo Gracias por el apoyo Un saludo muy especial También para Armida Belmar Hasta Culiacán Un saludo muy especial También para Saúl Aurelio Romero Un saludo muy especial Para Juan López Hasta Ciudad Juárez Un saludo para Daniel Ríos Un saludo muy especial Para Jason Vásquez Gracias por el apoyo Y Aquí está el comentario Donde me han dicho Que Si había Máquila De las habichuelas No he visto Pero si llegara a ver Y me deja grabar Con gusto Hacemos un videito Y lo compartimos Un saludo muy especial Para José Aro Hasta Lomochi Sinaloa Un saludo muy especial Para Luis Felipe Ramos Zavala Un saludo muy especial Para Juan Juárez Hasta Tlapacoyán Veracruz Un saludo muy especial Para Daisy Rojeto Un saludo muy especial Para Pablo Para Pablo Gómez Hasta Puerto Peñasco Sonora Un saludo muy especial Para José Núñez Hasta Atlanta Un saludo muy especial También para Eric Hasta El Salvador Un saludo muy especial Un saludo muy especial Para el compa Caguama De Guaymas Sonora Dice Saúl Aurelio Un saludo muy especial Un saludo muy especial Para Amalia Samaniego Un saludo muy especial Un saludo muy especial Quien sigue Quien sigue Un saludo muy especial Para Josué Hernández Nuevamente Hasta La Ciudad De Calzado Un saludo muy especial También para Solo Lo uso para Especiar canciones Dice Saludos hasta Cancún Gracias por el apoyo Saludos hasta Cancún Y por último Un saludo muy especial Para Miriam Aguirre Hasta Monterrey Diario veo sus comentarios Diario veo que Deja un comentario Aquí en mis videos Muchas gracias Por el apoyo Saludos para Miriam Aguirre Aquí andamos a la orden Su amigo Moneditas Oficial Espero que se encuentren muy bien Nos vemos en la próxima Su amigo Moneditas Oficial Los espero En el siguiente video Chao